Estamos también con parte del elenco de Los Buscadores, en este caso Marlene, Jorge y también Mario. ¿Cómo están viviendo ya hasta previa del avance de la película? La verdad es que con mucha ansiedad, con mucha adrenalina y con mucha pasión también y por sobre todo con mucho disfrute por formar parte de este elenco, de esta película que está siendo muy esperada y que de verdad promete muchísimo. ¿Cómo estás debutando en cine? Yo estoy debutando, estoy desde este lado de la cámara, estoy acostumbrada a estar del otro lado. Ay, da mucho gusto estar acá, creo que me voy a quedar hacia estos lados. Sí, también sos DJ y tenés ahí una faceta variada. Tengo una faceta variada, también pasamos música, hasta ahí vamos a actuar, también soy comunicadora, también me gusta escribir y es un enorme placer para mí como cinefile, como actriz, formar parte de este elenco de esta película de los padres, prácticamente lo que es el cine nacional contemporáneo, que son Tana y Juanca, así que felicidonia total. ¿En qué consiste tu personaje, adelantando ya un poco? Mi personaje es una chacariteña, es una chica muy religiosa, muy alegre, vende cosas y nada, no puedo adelantar mucho, pero sí es un personaje que va a dar mucho que hablar también, muy divertido. A vos se te ve muy simpática, vamos a conocer esa faceta en el cine. Y sí, yo creo que vamos a ver ahora cómo se da este personaje muy colorido y por sobre todo con muchas sorpresas. ¿Y te vas a caracterizar mucho? ¿Vas a ser personaje de tu edad o vas a ser de una señora mayor? Ay, vos sabés que no puedo adelantar mucho, pero sí, yo creo que la juventud uno lo lleva adentro, así que en este caso va a ser una chica muy colorida y muy joven y por sobre todo nada, muy justamente nacional, muy local y muy con la característica que justamente le colorea, lo que son justamente las chicas que nada, están viviendo por esa zona, la chacarita, una chica que no tiene vergüenza, una chica que busca su destino, una chica que nada, no le tiene miedo absolutamente a nada, ni supuestamente por haber vivido ahí. Así que nada, yo creo que no puedo adelantar mucho más, la sorpresa va a ser más linda y nada, no se lo pierdan. Jorge, en tu caso ya estás recorriendo la chacarita, ¿cómo estás preparando tu personaje? Y la verdad que sí, estuvimos haciendo ya mucho tiempo lo que es el reconocimiento, lo que nosotros le llamamos el espejo de los personajes, ¿verdad? Buscar una persona que se parezca al personaje que nosotros tenemos que construir y con ese proceso estuvimos mucho tiempo, hasta ahora estamos trabajando con eso porque la construcción del personaje para un actor no termina hasta el fin de un rodaje, ¿en tu caso también sos de la chacarita o sos externo a ese mundo? Yo la verdad que soy externo a ese mundo, soy el funcionario de una empresa que le da un poco un giro a la historia, pero se van a divertir también con mi personaje porque es bastante característico, así que no se pueden perder, la verdad que de toda la historia lo veo. En tu caso, Mario, ¿también colaboraste con El Ion? Sí, yo soy colaborador del guión y del storyboard también, que venimos trabajando hace un año aproximadamente con Juanca. Yo recibí un borrador ya y ahí empezamos el proceso de reescritura que es como reparir el guión, ¿verdad? Porque es un proceso doloroso en el cual le pasamos el guión a cerca de 18 personas, entre profesionales del ámbito audiovisual y también gente que representa al espectador común para saber qué reacción tuvieron ante el guión. Entonces, a partir de eso fuimos modificando, ¿verdad? Junto con Juanca, ¿verdad? Y una vez terminado el guión empezamos el proceso de storyboard, en el cual empezamos a planear cómo se va a contar esa historia en imágenes. Y es como, para mí es como, ahí la historia toma otra dimensión. En el dibujo cambia la dimensión de la historia de lo que tenías en letras, ¿verdad? Y toma otra dimensión y mucho más fuerte. Y en el rodaje cambia otra vez. O sea, la película va a estar recién, yo digo, siempre que el guión se termina de contar una vez que se termina la edición. Y ya está el producto final, porque si no, nunca. El guión es algo que se va moviendo y toma en más otras formas. ¿Cómo llegaste a Juan Carlos Manegle a esta producción y en qué consiste tu personaje? Yo trabajo hace siete años ya con ellos. Trabajé también en el storyboard de Siete Cajas. Para mí, Tana y Juanca son mi escuela. Yo todo lo que aprendí, yo no estudié cine ni nada, aprendí de ellos. Yo soy de Concepción. Mi personaje pertenece, lo que pasa con esta película es que hay varios mundos. Es muy diversa, tiene mucha diversidad. Y bueno, yo estoy en uno de esos mundos. Que no es ni de la Chacarita, ni del lugar donde pertenece acá Jorge. Pero que también, no puedo adelantar mucho, pero va a dar. A ver, ¿cómo se llama su personaje? Tampoco puedo adelantar. No se puede saber, ¿no? Ay, pasa que la sorpresa pega más, da más gusto cuando te sorprendes. Y nada, esa también es un poco la esencia, ¿verdad? Que trabajamos con Tana y Juanca con respecto a la creación de nuestros personajes y también a todo lo que es el proceso de este trabajo que es maravillosísimo. Pero lastimosamente por este momento todavía no podemos brindar muchos detalles, pero más adelante yo te prometo que sí. Muy bien, vamos a molestarte otra vez y si pueden mandar un saludo aquí a ABC TV invitando a disfrutar esta película. No se pierdan los detalles de lo que va a ser este inicio de rodaje y todo el proceso de los buscadores. Gracias al maestro Jorge Coronel que nos hace esta nota y que nos hace justamente ponernos al alcance de todos ustedes que son los más, ya que sin el público nada de esto sería justamente posible, como decían Tana y Juanca. Y besitos para todos y gracias. Por supuesto, préndanse siempre, estén atentos a las novedades de los buscadores porque es el próximo boom del cine nacional y préndanse siempre a ABC TV para estar atendiendo, ¿verdad? las novedades. Muy bien, están confiados. Sí, súper confiados y agradecemos muchísimo a la gente que apoya, que cree en el cine y vamos para adelante. Muchísimas gracias. Aguanta ABC TV.